Más de 200 elementos de la Policía Municipal de Mérida salvaguardarán la seguridad de visitantes locales y extranjeros durante el recorrido de Las Ánimas, que se llevará a cabo mañana miércoles en la capital yucateca. En entrevista para Eclipse Televisión, el titular de la Policía Municipal, Arturo Romero Escalante, dijo que el operativo estará dividido en 100 elementos de vialidad y en 100 de seguridad de los visitantes. Ya hay un operativo específicamente para el Paseo de Las Ánimas, son 234 elementos nuestros que van a estar para el operativo, 100 en vialidad, 134 en el área de seguridad. Por otra parte, Romero Escalante aseguró que este 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, habrá un operativo coordinado en los diversos cementerios de la capital yucateca. Desde el día 31, el primero y el dos, hacemos un operativo igual en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, para la vigilancia en los cementerios, dentro de los cementerios. Ahí metemos al grupo, al escuadrón ciclista, los dividimos, porque ellos se pueden mover dentro del cementerio. Presentó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse Televisión Digital.